Amigos, ya fui a ver la película de Garfield fuera de casa, que pues es una película animada a diferencia de la última que vimos con Bill Murray y que pues él le dio la voz a Garfield en la versión live action, y pues debo decir que honestamente me divertí más con la película de lo que pensé. Obviamente es una película dominguera, no te da un gran valor cinematográfico en términos de animación ni nada, pero pues sí, se me hizo divertida la película, donde vemos a Garfield, pues de que aquí te cuentan un poco de su pasado, después de que su padre, que es el de esta mera arriba, lo termina abandonando de bebé, pues él al caminar, al darle el olor de la comida, termina llegando con John en un restaurante italiano, John se encariña con él, lo adopta, lo lleva a su casa, después ya tienen a Odis, y pues aquí los vemos de que Garfield vive la vida muy a gusto, pidiendo comida a domicilio, y pues obviamente John lo termina pagando todo, y después de todo esto, vemos de que Garfield lo terminan tanto a él como a Odis secuestrando por esta gatita de aquí, que lo que quería era que ellos fueran como un anzuelo, para que el padre de Garfield lo terminará rescatando, y pues aquí esta película te crea esa dinámica de pues, lo molesto que está Garfield porque su padre lo haya abandonado, pero al mismo tiempo tiene que unir fuerzas con él, porque esta gatita lo que quiere es venganza, después de que el padre Garfield no la termina ayudando, después de que ella la terminarán llevando a la cárcel, y pues se embarcan en una aventura porque lo que ella quiere es de que el padre de Garfield esté robando una gran cantidad de leche para ella, y pues aquí los vemos a Odis, a Garfield y a su padre embarcándose en esta aventura para poderse salvar el pellejo. La película, vuelvo a decir, es divertida, porque pues obviamente la película no está tratando en ningún punto de ser como que algo serio, de mostrarte como que un gran valor ni nada, simplemente te quiere mostrar a darle, a dar las segundas oportunidades, la animación está bien hecha, definitivamente el personaje que se lleva la película es Odis, la verdad me encanta el perrito, se la bañó a pesar de que él no dice ninguna palabra ni nada, pero con las acciones que decía, increíble. En la película en inglés pues el personaje de Garfield está doblado por Chris Pratt, nuestro querido Star-Lord, la verdad una película para verla en familia, para verla con amigos o con su pareja, la verdad es una película que te hace pasar el rato y que está divertida, ya disponible en cines.